En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada año el 29 de septiembre, el Servicio de Cardiología del Hospital de Especialidades Puerto Viejo ha decidido realizar el primer Congreso Internacional de Cardiología del Hospital de Especialidades con el objetivo de transmitir los conocimientos a la red de salud pública, a los médicos del primer, segundo y tercer nivel de atención. El Congreso de Cardiología se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en las instalaciones de nuestro hospital, en el auditorio y la biblioteca de nuestra institución. Bueno, tenemos invitados internacionales, expositores internacionales, nacionales, que vienen desde otras ciudades como Guayaquil, Quito y también expositores locales de nuestra provincia. Bueno, este Congreso está dirigido a los médicos que conforman la red pública de la Coordinación Zonal 4, la red pública de salud, los hospitales tanto de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Ya, el objetivo de este Congreso, pues bueno, es como les dije, transmitir los conocimientos, generar una actualización médica continua en todos los actores de salud de nuestra red de salud, de nuestra coordinación zonal.